Desde la Unión General de Trabajadores consideramos que la reforma laboral del año 2012 ha facilitado la explotación laboral y la realización de horas extras no pagadas. Este tipo de horas han crecido en un 33,5%, mientras que las pagadas se han reducido en un 13,8% desde el año 2010 al año 2015. Esto, además, económicamente se traduce en una doble pérdida económica valga la redundancia. De un lado, los 12.500 millones de euros que han dejado de percibir los trabajadores y las trabajadoras como salario legítimo que les era. Y, de otro lado, la pérdida que sufre la ARCA de la Seguridad Social de en torno a 3.500 millones de euros, puesto que a esta hora no han sido cotizadas. Lamentablemente, esto ocurre por tres cuestiones muy claras. De un lado, la presión que ejerce el desempleo sobre los trabajadores y las trabajadoras hace que asisten condiciones laborales cada vez más desfavorables y, además, hace también el que no se denuncie en prácticas abusivas, precisamente por eso, por el miedo a perder su empleo. De otro lado, los cambios en la normativa laboral han ido dando más poder de decisión a los empresarios y, por tanto, se ha ido a un desequilibrio en la correlación de fuerzas que hay actualmente en la negociación colectiva y es un desequilibrio realmente drástico. Y, de otro lado, y por último, el auge del contrato a tiempo parcial durante la crisis. La reforma laboral del año 2012 ha venido a permitir la realización de horas extraordinarias, con lo que muchas veces un contrato de jornada parcial encubría jornadas prácticamente casi idénticas a las que se están echando en un contrato de jornada completa. ¡Gracias!